Y ahora con ustedes un pastel de zucchini. Para ello necesitamos primero los zucchini, necesitamos huevos, necesitamos semeles de leche evaporada, también necesitamos queso por lo menos de dos variedades, sal, pimienta, un poco de harina y mantequilla para el molde. Para ello tenemos que cortar en rebanadas el zucchini, pues hacemos los cortes en rebanadas del zucchini. Necesitamos para esto que sean zucchini no muy gruesos, usurizamos huevos enteros, le agregamos un poco de sal, dependiendo el sabor de los quesos, y también una cuarta cucharillita de pimienta. Esto batimos hasta que escume un poco y le agregamos la leche evaporada o la crema de leche. Entonces, para el último paso, lo que necesitamos es tener un molde que esté enmantequillado y enharinado. Puede ser un molde de metal, puede ser un paires, como en este caso lo estamos utilizando. Enharinamos el molde. En el caso del zucchini, lo usamos directamente así. Entonces, utilizamos los dos tipos de queso. Hacemos una capita de quesitos. Y volvemos a poner otra camita de las verduras. Ponemos otro poco de queso. Y ponemos por encima. Tendríamos que cubrirlo así. Y para que salga el vapor, le tendremos que hacer unos cortecitos al papel para que salga el vapor. Bueno, pues vamos al horno. Y ahí tenemos. Y buen provecho. Comida que da vida.